Hola, sean todos bienvenidos a esta entrevista. Estoy muy muy contenta de estar el día de hoy con Andrea Perales, mejor conocida en Instagram como Andy Pantera. Estoy muy agradecida por el lugar, por el tiempo que me está brindando para darme esta entrevista. Andy es una chica de 20 años saltillense, que es escritora, pintora. Está súper relacionada con el mundo del arte y pues queremos conocer un poquito más de cómo es su proceso creativo, de cómo es esto que ella está haciendo y lo que está intentando plasmar a través de la literatura, de la pintura, entre otras cosas que ella sabe hacer. Y pues, muchas gracias. No hombre, muchas gracias a ti, también pues por agradecer a Casa Tiyahui por el espacio y pues por tomarte el tiempo de hacerme esta entrevista. Espero que pues les sirva a todos de inspiración para que hagan muchas cosas de arte. Pues empezamos. Vamos a empezar entonces. Platicábamos un poquito antes de cómo fue tu iniciación en el arte y me gustaría que me platicaras cómo fue tu primer paso en cualquiera de las siete bellas artes. Desde pequeña, qué te hacía sentir, qué significó para ti todo eso. Ok, bueno pues puedo comenzar. Yo creo que desde que era muy chiquita, como desde el kinder, yo tenía pasión por el baile al principio. Esta pasión no me la desarrolló nadie más. Yo creo que pues nadie de mi familia hace arte ni nada. Yo fui como que pues ese puntito diferente dentro de mi casa y dentro de las dos familias de mis papás. Y todo comenzó desde el kinder. Empecé a bailar. Primero folclor, me empecé a presentar en teatros. Y cuando yo era niña hacía obras sola en mi casa. No tenía vecinos. Mi hermano me lleva de que 11 años, 10 años. Entonces no tenía con quién jugar. Y pues todo esto nació por mi propia voluntad, ¿no? O sea, con esas ganas de plasmar mi creatividad como en físico, en mi mundo, de crear mi propio mundo. Y todo eso se fue desarrollando con el paso del tiempo. Estuve practicando instrumentos. Estuve en la rondalla que la verdad no me gustó. Es todo lo que intentamos siempre. Sí, de que la rondalla me gustó. Después de eso pasé a clases de canto y seguí con canto muchísimo tiempo. Me estuve pues presentando en el colegio así, pero me daba muchísima pena. Yo cantaba de que de espaldas. Tenía como que pánico escénico cuando era chiquilla y así. Y con el tiempo me fui desarrollando un poco. Empecé a ver como cosas de teatro. Y después de eso, aproximadamente en la preparatoria, bueno, primero en la secundaria, escribí mi primer libro. Gracias a una maestra que tenía un taller de lectura y redacción en el colegio, hice mi primer libro que se llama Inefable. No está en ningún lado porque ahorita ya casi no me convence por mi escritura de esa edad. Pero a raíz de eso, a mí me emocionó muchísimo la literatura. Siempre fui alguien que leía mucho, que se interesaba. Y a raíz ahí de la secundaria empecé a venir a este lugar, aquí a Casa Tiyahui. Eran como unas sesiones de filosofía, eran como clases de filosofía, pero tenía debate abierto. Empecé a como investigar esta clase de lugares, colectivos, casas culturales y así, que me nutrieran de todo este arte que tiene aquí Saltillo, porque en realidad hay muchos lugares a donde podemos venir, pero la gente no sabe bien cómo desarrollarlos, ¿no? Falta el impulso también. Sí, y yo creo que también es cuestión de interés propio, de que tú digas, ah, quiero ir, me voy a salir a buscar, a ver, a platicar, o sea, sin miedo, ¿no? Entonces empecé a llegar a esta clase de lugares que a mí me hipnotizaron, ¿no? O sea, me embrujaron totalmente y el mundo del arte se empezó a meter en mí, empecé a escribir cada vez más y más y todo y siempre como autora anónima, la verdad, no pensaba que en algún momento de mi vida iba a empezar a... A exponerlo. Ajá, a desarrollar como un proyecto grande, ¿no? También como un personaje literario, yo misma, ¿no? Porque siento que como que yo misma me doy vida con este mismo arte de lo que yo hago y yo creo y todo. Entonces empecé a todo esto de la filosofía y la literatura, etcétera. Como eso de primero de prepa, más o menos, empecé a tocar el violín. Yo venía a ver un violinista aquí, justamente. Ahí me empecé a inspirar y todo entré al coro polifónico en el colegio donde estaba y pues era ópera. Entonces todavía me sirvió muchísimo de experiencia para desarrollarme con otros grandes músicos, otros grandes artistas y llegué a hacer óperas como el Mesías de Händel en el Ateneo, en el teatro de la ciudad, a compartir escenario con los de la superior de música de aquí de Saltillo y todo eso ya se me estaba desarrollando en la preparatoria. O sea, nunca me hubiera imaginado que todo lo que empecé a hacer desde muy chica se diera como un desarrollo. Sí, como ese pequeño protocolo que necesitas para empezar a crecer como artista, ¿no? Entonces ya salgo de la preparatoria y yo tenía la incertidumbre de qué es, qué voy a hacer. Por un lado, siempre he sido muy buena para todos los temas políticos y sociales, debate y todo eso y yo decía o estudio algo relacionado a arte o me voy directamente para hacer de que algo de relaciones internacionales o así, presenté en varias universidades. Quedé, pero para otra carrera, que era cine. Entonces yo no le había contado a mis papás que presenté para cine, mis papás pensaron que habían presentado para relaciones internacionales y pues también presenté para relaciones internacionales en Monterrey y quedé también ahí y mis papás, no, pues te vas a Monterrey a relaciones y yo, bueno, está bien, como quiero, no les había dicho de lo otro. Ajá. Entonces me voy para Monterrey y fue un cambio muy brusco para mí porque llegué a vivir allá en una casa sola yo, de que tenía cuatro habitaciones, tres pisos, estaba enorme y yo sola viviendo ahí de que pues con 18 años también es como que me dio pesado, no conocía bien la ciudad, no me sabía mover, no tenía amigos, o sea, todo fue una experiencia muy solitaria, la verdad. Y creo que eso fue lo que a mí me formó muchísimo como artista, o sea, estar de que conmigo misma todo el tiempo en un lugar donde no hubiera distracción, donde no hubiera alguien que me platicaran absolutamente nada, o sea, yo y mi silencio. Sí, claro, te conociste a ti misma, o sea, totalmente. Sí, exactamente, claro que sí y me hizo desarrollar todas esas habilidades que ya tenía desde antes pero que necesitaban pulirse. Entonces me empecé a dar cuenta que era como más que un escape porque todos los artistas dicen, es que el arte es un escape, para mí el arte fue la solución, o sea, para mí el arte fue la solución de ocupar mi tiempo con algo que me diera muchas cosas buenas, o sea, que me diera absolutamente todos los pros, no había ningún contra en estar escribiendo, no había ningún contra en estar actuando, en estar pintando, en estar practicando cosas, instrumentos, no sé. Con el paso del tiempo me voy desarrollando pues en la sociedad de Monterrey y empiezo a conocer varios amigos artistas y amigas también artistas que hasta la fecha siguen siendo ahorita muy buenos amigos míos, que me empezaron a dar como esa entrada a conocer este tipo de lugares y este mundo. Así como te he contado aquí Casetilla, güey, pues también allá hay otros establecimientos pues llenos de arte, ¿no? Y de cosas maravillosas de las cuales te puedes inspirar, entonces pues así empezó, empezó cada vez más ahí en Monterrey y al final me cambié de carrera, sí, ahorita ya estoy estudiando artes visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy muy contenta con la decisión de cambiarme de carrera porque con todo este desarrollo que tuve empecé a aprender muralismo con un excelente maestro que se llama Felipe, él viajó casi por todo el continente aquí de América hasta descubrir como lo que él quería hacer de su vida, ¿no? El estudió para ser abogado y lo terminó y todo y terminó siendo un moralista ahorita, entonces me dijo Andy no te rindas, o sea, tú sigue de que adelante en este sueño que tienes del arte y si desde ahorita lo puedes empezar a pulir, hazlo, o sea, no te detengas. Y yo, sí, sí es cierto, nada me va a parar, o sea, solamente yo. Tú misma. Exactamente. Entonces empecé con ese desarrollo en el muralismo, en noviembre tuvimos la apertura, la inauguración más que nada de nuestra galería virtual de la empresa de Tula, que es una empresa de un amigo que se llama César y yo, tenemos aquí las oficinas en la Alameda, para cuando usted niña, y en este lugar también empecé a ver que sí podía, ¿no? O sea, que sí me desarrollaba dentro de toda esa área, haciendo como selección de obras, como los eventos, hicimos el MUDE, que es en el Museo del Desierto en noviembre, la inauguración y tuvimos más de 450 asistentes en un lapso de cuatro horas, ¿no? Wow, y ni se lo esperaban. No, no lo esperábamos porque era un proyecto nuevo, sí nos costó algunos meses, estuve yo como un año y medio intentando colaborar o trabajar con otra gente hasta que ya encontré a César y cuadramos ideas y todo. Entonces, pues sí, la verdad fue una sorpresa para mí que sí nos diera fruto todo esto y más porque queríamos que Saltillo abriera ese campo, ¿no? A decir, me voy a dar el tiempo para ir a un museo y ver una exposición de muchos artistas de todo México para saber qué sucede, ¿no? Qué pasa por su cabeza. Es lo que yo pensaba, o sea, por tantos, más bien por tan pocos lugares que hay para poder exponer el arte aquí en Saltillo. O sea, la gente cuando ve cosas así, ¡fum!, lo quieres aprovechar. O sea, yo te digo, te conocí en el evento de sinestesia y la verdad, yo de los que se iban a presentar en sinestesia conocía a dos, pero dije, ¡guau!, ¡qué padre! O sea, va a haber un montón de artistas, va a haber bailarinas, va a haber tú que hiciste tu performance de poesía, las bandas y todo eso. Me la pasé increíble, o sea, me encantó todo lo que vi. Y pues me llamó muchísimo la atención tu arte, o sea, lo que tú quieres transmitir con tu poesía, no sé cómo tú lo identifiques, no sé qué es lo que tú busques transmitir a las personas. Yo creo que mi mensaje en la poesía en sí, en los performance que quiero seguir desarrollando y hacer, es un regaño, la verdad. Ajá, como un quitarse la venda de los ojos, ¿no? O sea, algo así yo lo vi. Es como un regaño hacia la gente y el público que estoy captando, ¿no? Porque empiezo de una manera muy sutil, ¿no? Tocando como un tema familiar, el performance empieza mamá, papá, de que hermano o hermana, refiriéndome como que al núcleo de donde viene tu centro, no importa si solo vives con tu papá o con tu mamá o con tu hermano o con tu hermana, no importa. Entonces, es más que nada como un regaño social para que la gente entienda que solo tenemos una oportunidad aquí, ¿no? Y que en realidad nosotros podemos reencarnar en quien queremos ser, o sea, tenemos ese libre albedrío de decir, ¿sabes qué? Yo estoy enamorada del arte, estoy enamorada del escenario, estoy enamorada de los cuadros, estoy enamorada de la literatura y quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me apasiona, porque me gusta y porque me da ese sentimiento de plenitud y amor y cosas buenas que eso mismo que tú creas te lo regresa, ¿no? Y que más gente puede ver ese mismo mensaje. Entonces, es como contrarrestar un poco que mi arte sea como que súper soft para la gente, entonces cuando me ve en un escenario es como un regaño de que, oye, despierta, ¿no? Sí, literalmente esta es tu única oportunidad. Ajá, y así, y pues más que nada, bueno, también en el performance se proyectaban arriba de mí, traía un vestido blanco completo y estaba un proyector. En esa proyección estaban unas obras que estuve haciendo que también son como de crítica social, también son como de regaño para la gente. No sé, por ejemplo, una se llama Oro, Magia, Arte, y me encantó ponerla así, es como una litografía pictórica de la catedral de aquí de Saltillo, intervenida con mi mano, ¿no? Con acuarela, con tinta china, con collage, con un pedazo de un poema de Amador Peña Chávez, que también pues me gusta mucho su literatura. Entonces estuve interviniendo algunas obras, tenía un texto y sobre eso dije, ah, pues es que ya tengo todo para hacer una presentación, ¿no? Y fue la primera presentación que hacía, la primera presentación que yo me subía a un escenario y me la pasé increíble. La verdad, la reacción del público no me la esperaba. Arriba yo me convierto en otra persona que, pues es Sandy Pantera, ¿no? Es mi personaje artístico y me sentí increíble. Me encantaría volver a hacerlo muchísimas veces. Sí, yo me acuerdo que te subiste y dijiste, oigan, este es mi primer performance. No me acuerdo qué más dijiste, pero yo me acuerdo mucho de que mi primer performance y yo volteo con mi primo y le digo, ay, güey, qué bonita, qué chido. Sí, es la primera vez. Y toda la gente, muchísima atención, o sea, de repente se escuchaba ruido y me acuerdo que volteaba una chica, no me acuerdo cómo se llamaba, ¡cállense! ¡Cállense! Y yo, que sí, por favor, cállense. Sí, buena atención. Pero en realidad eran tres u otras personas que no estaban poniendo atención de 80 que había, de 70 que había y todos, o sea, teníamos los ojos puestos en ese performance. A mí la verdad me encantó y es por eso que el día de hoy te estoy entrevistando y qué chido que me puedas compartir cómo el arte ha transformado tu vida y que tú dices, no fue un escape, o sea, fue una solución y fue algo que llegó a tu vida de manera inesperada y que de ahí dijiste, pues, de aquí soy. Y al principio, como tú dices, me interesan mucho los problemas sociales, la política y a fin de cuentas lo estás metiendo en tu poesía, así como dices, de que despierten y todo eso, pues, también es un problema social, o sea, son problemas políticos. Claro. También los abordas en tu poesía. Claro que sí, la verdad es que en ese evento de sinestesia yo estaba, pues, imaginándome, ¿no? Cómo iba a ser el show, porque momentos antes de que, días antes más bien, de que tú te subes al escenario y nunca antes has hecho ese tipo de acto, nunca antes lo has visto, siquiera. Nunca había visto a alguien que hiciera esto mismo, que pude construir y desarrollar. Dije, es que, ¿cómo voy a hacer que la gente me ponga tensión, no? O sea, simplemente voy a ser una chica con un micrófono en un escenario más, ¿no? Soy una más. Y dije, bueno, estoy perdido, tengo que meterle a algo, pues, puse las proyecciones. Esta música clásica era una ópera de Beethoven, creo que era la 13. Y le comenté al del evento de que, oye, pueden apagar las luces cuando yo vaya a salir para la proyección. Pero también era para que la gente, pues, no se pudiera ver. Ajá, distraerse. Ajá, entre ellos. Y decir así como que, no, pues, ahí está la luz, ahí están los colores, ahí está el sonido, pues, te tengo que apagar un sentido, ¿no? Para que pongas atención en los otros. Y de esa manera fue como que yo, sordeadamente, pude captar la atención del público, ¿no? De esta manera. Y me sentí muy bien, la verdad, yo sentí mucha energía de parte de la gente. Hubo una chica que se llama Luna, de hecho, que se acercó conmigo llorando y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto que haces no lo dejes de hacer nunca. O sea, lo que hoy causaste en mí me dio algo que no te puedo explicar. Tengo en la piel chinita, no sé qué. Y eso para mí, o sea, me motivó bastante, ya que subí el Instagram TV, me encantó porque la gente tuvo mucha, ¿cómo se puede decir? Lo compartieron muchas veces, estuvo en muchos lados, tuve muy buenos comentarios, inclusive, pues, hasta de mi propia familia, ¿no? Porque fue como romper esos paradigmas o estereotipos conservadores de parte de... Que, pues, queríamos que estudiara relaciones internacionales, pero, pues, de hace fuertes visuales. A ver cómo le va. No, hombre. Y ya, ahora, pum, todos impresionados, me imagino. Sí, y ahorita la verdad es que me apoyan bastante y todo, y, pues, a toda la gente que, no sé, igual dice que quiere cambiar de carrera o tiene muchas ganas de hacer un proyecto o cualquier cosa que les nazca. O sea, no importa si sea un negocio, un libro, una pintura, una actuación, lo que sea, háganlo. O sea, lo único que los detiene son ustedes mismos. Sí, claro. La verdad, nadie más les va a decir que no, solamente ustedes. Nosotros mismos, sí, exactamente. Pues, la verdad, o sea, para mí también es como una motivación. Te platico que, pues, yo escribo, tengo varios diplomados en actuación, bla, bla, bla. Y me costó muchísimo tiempo. O sea, yo mi primer acercamiento con la actuación fue a los 17 años. Ok. Pero con muchísimo miedo. Mucho. O sea, solamente clases, clases y nunca iba a castings. Ok. Y hasta que mi mamá me dijo, ¿ya te inscribí al casting de mamá mía? Y que no sé qué. Y ya, total, pues, así. Sí, pero voy poquito a poquito y créeme que personas como tú, o sea, que proyectan, a lo mejor tú dices, todavía no estoy 100% segura, o todavía lo hago con miedo. Pero tú dices de que, pues, es que ella tiene miedo, pero lo hace. Sí. Entonces, y lo hace y te salió bien, y te salió bien, y te salió tan bien, que hay muchas personas que te empezaron a seguir por eso. Esta chica luna que dices que se acercó llorando. Sí. O sea, guau. Yo creo que tener esa conexión, nunca te lo esperas. No, la verdad es que no. No esperas qué tanto puede significar. Por supuesto, por supuesto. Qué tanto puede significar tu poesía, tu arte, para las personas. Y, pues, qué chido que lo estés haciendo y que lo sigas haciendo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que me empecé a iniciar más o menos en el mundo de la actuación como a los 14 años, pero ya para cámara. Sí estuve relacionada con teatro algún tiempo, pero no es mi especialidad, ¿no? O sea, como que a mí me empezó a gustar mucho todo esto de los cortometrajes y así. Y estuve dos años seguidos en la muestra intergaláctica, estuve en Cine Lobo, que también fue un festival, creo que de la UAC. En ese festival fue increíble para mí, porque vine a unas audiciones en esta misma calle del centro. Luego llegué y había un montón de chicas que estaban ya ensayando de qué es su papel y así que... Y yo vi el casting por Facebook, entonces, pues, yo nomás llegué... Impactada, sí. Yo nomás llegué con ropa normal, siendo yo misma, y me dieron un papelito, que era una escena donde yo tenía que fingir mi muerte. Entonces fue súper difícil. Como que es la primera vez que vengo a un casting y ya me estás pidiendo que haga una escena muy desarrollada, ¿no? Entonces tenía un dolor de panza increíble. Me había acompañado a un amigo que se llama Gustavo, me decía, Andy, si quieres nos vamos. Porque me veía muy mal. Estaba así. Y yo, no, pues de partida voy a pasar, o sea, ya estoy aquí, ya tenía mi número. Y todo, entonces llegué y me sentía así de que chiquita en una luz y de que los jueces en las gradas. Y yo, de que, hola, mi nombre es Sonia Perales, tengo de que tantos años, así que... Y me tocó la escena 6 y todos, oh, la escena 6. Y yo, de que sí, la escena 6. Entonces, pues ya me empiezo... Yo creo que todo el escenario te posee. Es lo que me dices tú de los nervios. Los nervios los tengo antes, pero cuando me subo, cuando subo ese escalón, los nervios se quedan abajo. Y se quedan en adrenalina, ¿no? Se quedan abajo y se quedan en adrenalina, tanta adrenalina que ya ni siquiera escuchas tu corazón. Sí, sí. Solo es de que estoy preparada, estoy lista, lo tengo que hacer, ¿no? Punto. O sea, ya no hay vuelta atrás. Eso me gusta, esa sensación de que ya no he vuelto atrás, ya estoy lista, seguro todo. Eso es lo que a mí me, o sea, me eleva, no sé, a como transmitir mucha energía en el escenario. Y ese mismo día actué, hice la actuación de mi vida, me acuerdo que lloré y todo. Y estaba llorando porque me habían asaltado en esa escena. Entonces ya terminé llorando y estaba destruida, ¿no? En esa escena y luego me di cuenta de la realidad. Y luego, sí, nosotros te llamamos. Y yo, de qué gracia, me levanté y me fui. En ese tiempo yo estaba trabajando en una cafetería, en Pedro Figueroa, que se llama El Venenito. Y le conté a mis compañeros de trabajo, de que oigan, participé para esto, no sé qué, me dicen en cinco días. Pasaron los cinco días y no me hablaron y pues nadie me dijo nada, pero yo, o sea, yo me veía muy aguitada. Al siguiente día me hablan, oye, tuvimos un atraso, pero que hazte de papel principal. Y yo, ay, no puede ser. Entonces ya empezamos con los ensayos, todo se grabó. Y hicieron un concurso, era como un concurso de cortometrajes y todo. Fue en el cine, fue en Cinépolis. Cinépolis lo proyectó. Y ese día yo no me esperaba, yo nada más quería verme en el cine por primera vez. Y dije, wow, o sea, al momento en el que me vi fue una sensación de que, oye, quiero estar en la pantalla grande. O sea, lo que se siente, ya verme después de todo el trabajo que hay atrás. Y también es trabajo propio, o sea, aparte de trabajos con compañeros es propio. Dije, esto yo lo quiero, yo lo quiero ver siempre. O sea, yo quiero verme ahí más veces. Entonces ya empieza, se termina la proyección de los cortometrajes y empieza la premiación, que yo ni sabía que había premiación. Empiezan a dar los premios y no sé qué. Y luego empiezan a mencionar de que, y el premio para mejor actriz es de una jovencita que no sé qué, yo, soy yo. Y que no puede ser, soy yo, soy yo. Y yo de que no, no soy yo, no soy yo. Y luego dicen mi nombre. Y así es que sentí la mejor cosa. O sea, dije, wow, ni siquiera tenía experiencia como concreta o algo así. Y dije, ok, o sea, estos son talentos, ¿sabes? O sea, cuando ves esa clase de cosas dices, ok, tengo talento. Y claro que aunque tengas talento lo tienes que trabajar y desarrollar y aplicarte y todo. Pero, o sea, yo me sorprendí muchísimo. Después de eso ya no pude dejar los videos. Para mí es súper increíble todo ese desarrollo. Y cada vez seguí más, seguí más. Estuve participando con Mariana Melo en un cortometraje para la muestra intergaláctica. Se estuvo proyectando en varios lados. Después de eso estuve también en un cortometraje para la UDEM. También estuve en la UDEM TV en una entrevista igual. Y después de eso estuve en un video. Ahorita ya estoy haciendo otra clase de cosas como que ya un poco arriba de la industria artística. Donde son proyectos ya más remunerados que sí piden una experiencia. Estuve ahorita con un video musical de un chico que se llama Milo Segundo. Donde salgo, me aprendí una coreografía súper larga. Hice un papel y todo el rollo. Y próximamente voy a salir en un video de una banda que se llama Los Insurgentes. Que es también de una productora súper padre de Monterrey. Trae muy buena producción dentro de todo eso. Y también como noticia inesperada, ganamos como una beca de, creo que era con arte, con un chico que se llama Oscar. Que es el director y el productor de un cortometraje que se llama El Llanto de las Cigarras. O El Canto de las Cigarras. Ese aproximadamente va a empezar en octubre y lo vamos a meter también para concursos y todo. Se va a grabar en Estación Marte, que es un ejido. Y estoy súper emocionada ya por seguir proyecto y proyecto tras proyecto y todo. Y pues de contarte también todo este desarrollo que he tenido, ¿no? Y de las cosas que siguen. Oye, ¿y crees que tienes como un plan estructurado? O sea, ¿tú sabes bien hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar? O todo esto tú dices de que, guau, o sea, son oportunidades que se están abriendo poquito a poquito. Que a lo mejor tú ni las buscaste ni ni lo pensaste. Pero sí. O tienes un plan estructurado, o sea, desde que dijiste, me fue bien, ahora voy a ir uno tras otro hasta llegar a donde quiero estar. Yo creo que es mucho, yo uso mucho lo del poder de la atracción. Ya metiéndome en cosas más energéticas, espirituales. Entonces, como lo quieras ver, yo sí digo así de que lleguen a mí oportunidades que valgan la pena, ¿no? Y de repente empiezo a conocer personas o lugares, me hablan o así, donde digo, ajá, pues esto estaría padre de que podemos hacer esto o esto, etc. También tengo videopoesía en YouTube que hice con un amigo Juancho. Y él me llegó yo contactándolo. Todas esas oportunidades casi siempre sí han sido porque yo iba. O sea, yo tocaba puertas, yo tenía el interés, yo tenía las ganas y todo. ¿Por qué? Porque yo quería hacerlo, ¿no? No era como que iba a estar en mi casa a ver si alguien me descubría algún día. Pues así me iba a tardar quizá años. Y dije, no, necesito ponerme muchísimo las pilas. Y ahorita ya, ahorita ya en este momento sí tengo como que planes un poco más estructurados. Pero anteriormente, la verdad es que no todas las oportunidades me surgieron. Siempre era como intentando conectar. Porque las relaciones públicas son muy importantes en el medio artístico. Sí, sí, claro. Y siempre era tratando de conectar con la gente, entendiendo su mundo. Y yo qué podía aportar en ellos y ellos qué podían aportar en mí, ¿no? Porque es un crecimiento constante colaborar con las personas. Y así se empezó a dar. Ahorita pues ya tengo una agenda, ya tengo ocupado hasta octubre. Y de que pues ya es un mes entero que a veces sí dices, ay, me gustaría hacer otras cosas o así. Pero pues ya tienes la agenda llena y estoy en clases y todo. Y ahorita lo que sí tengo muy bien estructurado es mis ediciones de los poemarios. Ajá. Y los performance. Ahorita pues ya salió la primera edición de mi poemario. Así literal se llama 2020 porque pues empezó en 2020 todo eso. Y todos estos poemarios fueron a raíz de que yo escribí un libro. Como de 280, 300 páginas. Es el que tienes de Existo Todavía. Ajá. Ese, ok. Ese es el proyecto así el más grande. Todo esto de la actuación, la pintura, de que tú, la poesía, todo se llama Deep Human Connection. De que la profunda conexión humana. Ajá. Así se engloba todo mi proyecto personal de Andy Pantera. Así, tal cual. Y sobre eso yo voy aventando como ramas y cosas pues de talento que se me desarrollan, ¿no? De este libro que se llama Existo Todavía, metí una beca. O sea, metí una solicitud para una beca de un fondo que no se me dio porque yo no tenía una editorial que me respaldara para decir, ok, ya me van a entregar todo el dinero, se la voy a pasar a este editorial y ellos me hacen todo. Pero porque yo no sabía, sino claro que no hubiera conseguido. Ajá, sí, claro. Entonces me fue esa oportunidad y dije, no me voy a esperar un año más. O sea, necesito lograr algo con esto. Y pues empecé a sacar la primera edición de mi poemario. Este poemario yo lo hago todo, completamente yo lo hice. Todos los escritos son desde que tenía como 15 años hasta ahorita los 20, o sea, 5 años de Cosas Mías van a estar desarrolladas en estas 6 ediciones de los poemarios. Y todo este dinero, inversión y también pues toda la producción de todo esto va a ser para poder sacar el libro ya en grande. Ajá, ok. De existo todavía que va a contener todo el arte visual, todo mi arte literario, todo completamente. Y yo empecé a pensar, es que todos estos escritos que tengo desde que era muy menor no están tan bien redactados o no tienen como el mismo power que tengo ahorita. Pues ahorita, ¿no? Después de 5 años. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a distraer a mi lector y le voy a meter puro arte adentro del poemario. Demasiado arte, demasiado, demasiado arte. Visual. Ajá, demasiado visual para que el texto sí, hay un texto y todo, pero que es lo más importante. Pues el arte visual dentro de este poemario, ¿no? Inclusive tiene dos pósters adentro del poemario. Y así fue, imprimí mi primer poemario para lo de Sinestesia, que dije, bueno, hoy va a ser mi performance, hoy va el lanzamiento de mi primer poemario. Qué chido. Entonces lo lancé y la verdad es que tuve muy, o sea, muy buena... Respuesta. Muy buena respuesta. Yo imprimí 15 poemarios al principio y se me vendieron 86 poemarios en estos meses que voy a seguir vendiendo. Y yo creo que ahorita, como no es una problemática, pero sí es una dificultad un poco. Es que yo hago todo, o sea, yo lo diseñé, yo lo imprimí, yo lo hice, yo lo pegué con mis manitas. O sea, solo está digitalizado por escáner y... Y te toma un montón de tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Estuve con mi mamá terminándolo así, de que en la madrugada, ay, qué mamás, nunca feo, así que... La verdad es que siempre el apoyo de mis papás ha sido esencial, ¿no? Para todas estas cosas en darme la seguridad de... Y puedes decir que ellos son como tu balance. Digo, obviamente es el núcleo, pero es como también quienes te impulsan, o los tienes como apoyo, o cómo ves tu mayor impulso que es, aparte de ti misma, porque ya vi que tú, FUNC, te proyectas y... Pues yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que mis papás toda su vida lo han dedicado, pues, a mí, ¿no? A mí, a mi hermano, también a su vida, todo. Entonces son como un ejemplo para mí de decir, oye, yo les debo todo. O sea, yo sí veo a mi mamá y yo pienso, yo te debo todo. O sea, tú me has dado todo esto que soy el día de hoy, llevarme a mis presentaciones desde que tenía cinco años hasta que ya me salí de vivir de mi casa. Y no porque yo dijera, ya no quiero vivir aquí, sino porque, ¿qué sigue, Andrea? O sea, tengo que ver como que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son una inspiración súper grande para mí mis papás, de verdad, que yo creo que es la sensación más hermosa, pues, ponerlos orgullosos de lo que hago y así. Mi papá siempre ha sido un fanático de la música clásica y mi mamá, yo siempre digo que es como una guía espiritual para mí en todas esas cuestiones. Entonces tengo como un match de los dos, ¿no? Mi papá por medio del arte, mi papá es abogado, es maestro en jurisprudencia, de hecho. Y siempre me planteó mucho esto así como que, de que no, la sociedad, la política, el desarrollo, de que las leyes, todo eso. Mi mamá también es abogado. Y mi mamá, pues, es terapeuta. Entonces fue como que también ese lado de serenidad, de seguridad, de como que decir, bueno, ok, hay que plantearnos. Es totalmente un balance, ¿no? Sí, es totalmente un balance. O sea, de tu papá, de que la política y la sociedad, bla, bla, de tu mamá. De que tranquila. Serenidad, calma, guau. Totalmente. Tienes los dos polos, totalmente. Exacto, para mí fue completamente, pues, aparte de inspiración de ellos, de decir, sí se puede lograr un equilibrio también, de decir, sí puedo tomar las dos cosas y hacerlas de que una idea, un producto físico para cualquier ámbito, ¿no? Emocional, espiritual, de que social, político, que es en lo que todo se engloba. Y, pues, me siento muy contenta con eso también. Yo creo que una de las cosas que más me mueve a mí, y esto sí está muy, como, muy personal, y se refleja en mis obras, porque muchas veces tengo como detalles pequeños de eso. Es la situación de la gente que no tiene hogar, o sea, gente que está en la calle. A mí eso me puede mucho, o sea, como que yo digo, ok, tengo una casa, tengo un coche, tengo muchas cosas, y estoy muy agradecida por eso. Yo no elegí dónde nacer, yo no elegí en qué situación nacer. Estuvo a mí, me lo dieron, y estoy haciendo algo con eso, pero hay gente que no elige dónde nacer, y hay gente que no tiene las mismas posibilidades, y que enseña muchísimas más cosas. De hecho, hay aquí una persona sin hogar, aquí en el centro, que vende poemas en 10 pesos. Ah, sí, sí, lo he visto. Y te los entrega rugados. Sí, sí, sí. Es en una página en su mano que dice, ya, teniendo un poema, y te lo da, y dices, este clase de cosas, o sea, es lo mismo que yo hago, pero yo lo hago en una red social, yo lo hago en todo esto. Esta persona tiene igual y hasta una necesidad mucho mayor, y tiene más creatividad que yo en hacer estas cosas. Pero además, pues, aprovechas el medio, ¿no? O sea, cuando es algo para ti, que te encuentra como lo es la poesía, o cualquier otra cosa de las artes, tú ves dónde explotarlo, porque es algo que te haga feliz, que te hace feliz, y quieras o no, a lo mejor él tuvo la creatividad de hacerlo así, y tiene a lo mejor otras responsabilidades, y bla, bla, bla. Claro. Pero que le gusta la poesía, y quien hace eso aquí, pues, nadie más que él. Sí, y esa clase de cosas son las que a mí me mueven. Yo digo eso, son las cosas que me hacen ruido, que me mueven sentimientos, que me provocan poner así una grabación de audio, y decir de que ahorita necesito decir cosas. Y grabo, me grabo yo sola, hablando cinco minutos, y digo, esto puedo rescatar, esto no. Hay una obra también de las que se proyectaron así en el performance, que es así como, todo tiene como significado, son varias imágenes de que en un lado sale como que alcohol, y en otro lado sale como una persona sin calle, un perro y un niño, tirados en una calle de saltillo cuando era 1800, que te digo que es así pictórico, y tiene también un fragmento de un poema que yo hice, refiriéndome exactamente a eso, que se llama el loco del pueblo. Entonces, ese tema se desarrolla en que, a final de cuentas, es el loco del pueblo, aunque todos de que lo menosprecien, y de que lo hagan el feo, se vista mal, etcétera, y viven su mundo, y viven su creatividad, entregar poemas a cambio de dinero para poder comer, y pues eso es increíble, ¿no? Que eso no es lo que hago yo, o sea, que eso no es lo que hago todos los días, intentar entregar estos poemas para poder comer, es exactamente lo mismo, pero en mundos distintos, ¿no? En un mundo donde yo tengo todas las posibilidades y el no, y eso a mí me mueve demasiado. Qué chido que me puedas compartir todo esto, y con lo que me mencionabas de tu proceso de Deep Human Connection, que eres tú sacando como ramas de talentos que vas descubriendo, o que estás puliendo, ¿cuál crees tú de todo lo que has hecho, que me dices que has bailado, actuado, escribes, este, lo del muralismo, y todo eso que tú haces, ¿cuál crees que sea, pues, donde mejor te identifiques? ¿O son distintas facetas de Andy Pantera? Sí, yo creo que son distintas facetas, pero sí tengo una visión más proyectada a futuro, englobando todo, o sea, todas estas cosas que hago por separado, en algún momento las quiero hacer en conjunto, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy estudiando artes visuales, quiero hacer como gestión cultural o de proyectos o así, donde yo haga mis galerías en espacios maravillosos como este, como, no sé, en museos, en casas, en la calle, donde se pueda, o sea, donde se pueda y donde yo pueda exponer, y tenga una idea y un proyecto, quiero ahí hacerlo, y quiero que todo tenga como una organización, con mis obras, con mi discurso, presentando mi performance, quizá en algún lugar donde ya hice un mural, o sea, englobando la actuación, la música, la pintura, mis estudios, todo absolutamente, y sí, yo me proyecto a largo plazo como galerista, sí quiero ser galerista y quiero tener performance, y toda esta gestión de eventos y cultural, entonces yo creo que todo tiene como... Todo lo englobas. Todo tiene una finalidad, una meta, ¿no? Porque siempre me la pasaba diciendo, es que yo sueño con ser cantante, es que yo sueño con ser actriz, es que yo sueño... Pues quiero ser todo. Y luego dije, es que no tengo que soñar, o sea, mejor que sea una meta, ¿no? De que me voy a poner de meta a hacer esto, que no son sueños, son metas, se convierten en metas, que esas metas se convierten en logros, y entiendes que sí puedes, o sea, que sí puedes hacerlo, que no es un sueño, que no es un cuento, que no... Que lo que puede que tú digas es que es súper imposible, no lo es. O sea, si lo haces, si te preparas, si tienes la suficiente inspiración, pasión y amor... Constancia, persistencia, todo eso. Por supuesto. Todas esas cosas lo haces, lo logras, y te llega una satisfacción, no sé si se dice madurez, o como que entendimiento distinto en el que dices, sí se puede, o sea, todas esas cosas se pueden. Qué chido. Y en tu proceso creativo, o sea, hay algún momento en el que Andy Pantera diga, me voy a poner a escribir, y mi proceso creativo es de tal forma, o solamente te llega la inspiración, bueno, yo creo que llega la inspiración, y donde sea, ¿no? Aprovechas. Pero a lo mejor en un espacio que tú te des para escribir o para pintar, ¿cómo es tu proceso creativo y qué te inspira para hacerlo? Ok, bueno, te voy a platicar un poquito de una cosa que me pasó súper padre. Cuando yo me estaba cambiando de carrera, pues tenía como esa incertidumbre y miedo, y así como que tenía muchas emociones un poco reprimidas, que no podía sacar, como que no me iba a poner a llorar con alguien en mi casa que ya tenía roomies. De que, ¡ay, no! Entonces le dije a mi roomie, oye, acompáñame a una cafetería, voy a ir a escribir, de que yo te picho, de que vamos, solo acompáñame. Bueno, está bien. Entonces ya llegamos, y abrí mi laptop y dije, Andrea, tienes que escribir, o sea, no tenía inspiración, me sentía realmente mal por adentro, pero, o sea, yo misma me obligué a escribir. Abres una computadora, no tienes internet, y pones Word, y tienes letras y teclas y manos y cerebro, y dices, pues algo tiene que salir, ¿no? Entonces me puse a escribir y luego ya no me pude tener, o sea, me puse como muy clavada con eso y escribí el texto del que hice, el performance, ese texto lo escribí en 15 minutos, y ha sido el mejor texto de toda mi vida, o sea, todos los otros quedaron atrás, también los valoro muchísimo, pero quedaron por debajo de ese texto que no me tardé dos meses, no me tardé una semana, no me tardé un año en perfeccionarlo, lo hice en 15 minutos, en un espacio público, comiendo, y dije, ¿cómo puede ser posible? Entonces yo lo veo así, como te digo, como en el escenario se me mete algo de que desarrolla cosas, también al momento de escribir, y si he tenido muchas otras rachas, yo creo que más que nada cuando tengo tristeza, cuando tengo como cosas así adentro de mí, es esa la solución de que digo, ah, necesito sentirme mejor, me voy a poner a escribir, me voy a poner a pintar, etc., y siempre son resultados distintos, siempre me imagino la proyección de una cosa, y cuando lo termino, es otra cosa diferente, y mi proceso creativo, pues puede ser así como, levantarme en la mañana, cuando digo, ya tengo que escribir, me levanto temprano, eso sí, si me levanto en la tarde, ya no lo hago, levantarme temprano, desayunar ligero, yo creo que, ponerme a tomarme un té frío, o algo así, y sí, totalmente una música de jazz, o así como un pescado rabioso, o cerati, o alguien así, y decir, ok, a ver, relájate, aquí tengo que procesar lo que voy a hacer, de que concéntrate, y sobre todo tener los materiales, cuando me faltan materiales, me pauso, si tengo materiales, es como que, ah, ya se me desarrolló el cuadro todo el día, y sí son horas, y horas, y horas, que tienes que estar sentada, o parada, en un escritorio, en frente de un lienzo, en un escenario, practicando, no sé, si es de mucha práctica, y también de pulir todo, un amigo, alguna vez me dijo, que cuando tienes una idea, la tienes que volver a desarrollar, siete veces, para alcanzar la perfección, aunque, a la séptima vez, sientas que no es perfecta, todavía no, porque, creo que los artistas, tenemos este, issue, que es como, nunca estás satisfecho, con lo que haces, siempre quieres más, o siempre dices, puede ser mejor, puede ser de esta manera, o ya no me gusta, o esto, o el otro, entonces, yo creo que, yo lo manejo mucho, con desapego, Felipe también, el de los murales, me dijo, haces la obra en una pared, y no te la llevas contigo, se queda en esa pared, y entiendes, que la pueden rayar, que, se va a despintar, en algún momento, que la pueden volver, a pintar arriba, que quizá, no le va a gustar a alguien, que quizá, otra gente se enamore, y también se va a desapegar de ella, porque no la va a volver a ver, no, estamos de paso, al igual que, que el arte, no, aunque trasciende, tipo más, a la prosperidad, pero si es como, un cierto desapego, entonces, ese proceso creativo, yo creo que va en levantarse temprano, terminarlo, y desapegarse de la obra, para poder continuar, a, a, seguir teniendo más material, no, y más ideas, y más cosas, eso que me decías, de pintar, siete veces, hasta llegar a la perfección, fíjate que curioso, hace poquito, yo me puse a ver Breaking Bad, y en una escena, este, dice, oye, vamos a un museo, con Jesse Pinkman, y la otra chica, que la verdad, no me acuerdo del nombre del personaje, y dice, Jesse, pero, es que es la misma puerta, pintada siete veces, es la misma, y, y su novia le dice, no, es que son diferentes puertas, o sea, cada una tiene, lo es especial, claro, no, pero hizo una galería, con siete puertas, iguales, o sea, súper aburrido, y no, bueno, ella lo pudo ver, más allá, claro, y está, está bastante interesante, cómo me dices, eso de, el desapego, porque, pues, estás totalmente vulnerable, no, o sea, más que nada, en los, en los moralismos, y, cómo aprovechar también los sentimientos que tú dices de tristeza y lo quieres plasmar y tú como viviendo sola, aunque sea con roomies, pues tú dices me tengo a mí, entonces, solo me tengo a mí y tengo que sacar esto, que a lo mejor no quieres externarlo con alguien así, pero lo haces de manera escrita o pintando, y eso la verdad sirve muchísimo, o sea, yo me he aprovechado de mis, emociones más fuertes para decir de aquí, o sea, y me libero, y hay veces que estoy llorando a mar, eso que tengo crisis de ansiedad o así, y escribo, 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 y me quedo dormida, o sea, te lo juro, y me quedo dormida, y digo, y que guau, y lo leo, y digo, no manches, o sea, todo lo que sentía yo en ese momento, y en algún momento, pues, alguien se, se identifica, ¿no?, con lo que tú escribes, y eso que me platicabas de tu proceso creativo en una cafetería, está algo random, ¿no?, o sea, porque tú dijiste, algo tiene que salir, pero que va a salir si no tengo nada en mente, o sea, estoy en una cafetería, como que solamente te estabas obligando, y dijiste, bueno, voy a empezar hasta que... Y luego no paré, no paré, así totalmente, y eso que me dices de que una chica, como que, ay, ¿cómo es posible que haya hecho esto siete veces y la otra?, es que es esto, ¿no?, el arte es muy subjetivo, la gente lo interpreta como está por adentro, o sea, la gente interpreta el arte como está por dentro de esa persona, ¿no?, yo creo que cuando estamos muy felices o así, decimos, guau, las nubes, guau, el sol, y no sé qué, cuando estamos bien tristes, de que, ay, ¿para qué?, ¿para qué salió el sol hoy?, ¿para qué está gris el día?, de que, ay, no, odio todo, y así, yo creo que también es muy subjetivo a la manera interior en la que está la gente y de cómo ve esta clase de obras, ¿no?, para unas personas puede parecer como que muy irrelevante que sea una puerta siete veces, o que sea de esa manera, pues. Perdón, lo siento, yo sé, me distraigo muchísimo, ¿de qué?, detrás de cámaras, aquí lo vamos a cortar, vamos a ver, déjame, veo que se siga grabando, sí, sí. Se paró y no sé en qué momento se paró. Ah, no, no, pero, bueno, ni modo, como quiera el audio y ya está. ¿No se grabó? Sí, pero se cortó, no sé por qué. ¿En qué momento? ¿Cuánto duro? Ya estoy grabando otra vez. No sé cuánto confusidad tenga, cuánto tiempo sea el límite, pero... Bueno, igual, y puede ser que insertar como fotos o así, no sé, de lo que corre el audio. Sí, bueno, el audio todavía está funcionando a la perfección. Me llamo un chorro de tiempo, bro. Sí, bueno, mi tarea era de que de 10 a 15 minutos máximo, yo le dije a mi maestra, no, yo le dije a mi maestra, no, va a ser de 15 minutos, o sea, no, 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 y está perfecto, o sea, la verdad, si yo hubiera elegido entrevistar a cualquier persona en la calle, cuánto tiempo me hubiera tomado, 5 minutos, pero pues es una plática bastante interesante que yo quiero escuchar y que esté totalmente presente, bueno, ahorita no tanto, pero que estoy presente y que estoy totalmente abierta a esto. Digo, si en algún momento la tengo que cortar para entregar la tarea, pues la corto y la entrego y ya lo demás lo subo por aparte. Sí, claro, la podemos subir a redes sociales o así para que esté ahí arriba completamente, como ves, perfectísimo. Sí, pues como decías, este, cada uno ve desde lo que trae adentro, o sea, yo siempre he pensado que cuando estoy súper positiva, siempre digo, wow, es que el universo está a mi favor, o sea, es que de verdad, esta señal, veo una plantita que tiene tres hojas y digo, es un trébol, y es de que señales de la vida o así y me siento súper feliz, pero también cuando estás triste o estás apagado, dices, ay, se me cayó el agua, es que no, la vida no me quiere, o mi carro se descompuso, no, es que todo me sale mal, bla, 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 o sea, ¿no? Y es dependiendo de cómo veas tú desde adentro, ¿no? Yo siempre he pensado que mientras tú veas las cosas a tu favor, las cosas van a estar a tu favor siempre, y si las ves en contra, siempre van a estar en contra, porque pues tú eres quien lo interpreta de ese modo. Sí, eso sí, yo creo que la actitud es sumamente importante en cualquier lugar, o sea, en tu casa, al salir, en cómo tratas a la gente, o sea, tu actitud habla mucho de ti, cuando traes una actitud negativa, habla muy mal de ti, cuando traes una actitud positiva, habla muy bien de ti, ¿sabes cómo? Por eso. Pues, la siguiente pregunta, bueno, la verdad es que casi todas las preguntas están siendo contestadas conforme va fluyendo la entrevista, pero me gustaría saber para quién y por qué lo haces, o sea, específicamente a quién buscas encontrar con tu arte. Ok, yo creo que es un reconocimiento propio, porque por eso la obra del libro se llama Existo Todavía, porque constantemente la tarea del artista es reinventarse, reinventar siempre su arte, su escritura, su pintura, cualquier tipo de arte, siempre es una reinvención, una pulidez de todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo hago, la verdad es que para mí, o sea, para poder, más que entenderme, conocer qué sucede afuera y dentro de mí, y más recordar, porque yo me quedo pensando de que, ay, me hubiera encantado saber cómo era mi mamá a mi edad, o sea, poder platicar con ella cuando era mi edad y digo, ok, todo esto que ahorita tengo aquí, o sea, si en algún momento llego a tener hijos, ellos van a saber cómo era yo en esta edad y en esta edad y todo, y yo también voy a saber qué hago, de dónde vengo, qué me inspira, qué no me inspira, o sea, cuáles son mis líneas marcadas como de desarrollo o de cosas que me mueven, entonces, yo creo que sí, sí lo hago para mí y también lo hago mucho por la naturaleza propia, o sea, por la naturaleza del arte, que creo que México es un país muy lleno de muchas cosas, o sea, de cultura, de baile, de gente que canta, artistas increíbles, escritores increíbles, y que todos esos escritores, pintores, actores, artistas en todos lados de México y en otros lados del mundo, que también son mexicanos y que están escondidos, digo, en algún momento, si llego a esas personas y esas personas me pueden contactar o pueden ver y se pueden inspirar sobre mí, wow, o sea, eso para mí, aunque yo no me entere, o sea, eso va a mover una energía superior que a mí se me va a regresar muchas veces, muchas veces, entonces yo digo que, pues, es por todo eso, ¿no? O sea, como para poder conocerme años atrás. Ajá. Sí, sí, hay atemporalidad, ¿no? En el artista, para conocerme años atrás, para eso lo hago, y también para que la gente que me conozca se inspire, y se inspire así como yo me inspiro de otras personas, por ejemplo, Chuy, que, pues, ese chico que está aquí, que me dio... Gracias, Chuy. Gracias, Chuy, que me dio este espacio, él me inspira muchísimo, y me han inspirado muchísimas personas que tengo cerca, ¿no? Por ejemplo, una de las bailarinas que hace conmigo el performance se llama Paula Laredo, y esa chica para mí fue otro rollo, ella me cambió muy drásticamente la vida, porque me llevó un temazcal de Avemer en una ceremonia de la primavera, no, fue una experiencia, si no ha sido un temazcal, te lo recomiendo, pero que vayas de ceremonia, o sea, así fuerte, y a estar ahí adentro horas, y Neta te hace cosas maravillosas adentro de ti, entonces, esa es mi respuesta. Qué chido que encuentres inspiración en ese tipo de cosas, de personas, de hecho, yo iba a preguntarte, o sea, qué autores a lo mejor, o qué libros tú recomendarías que te han inspirado, o que tú dices, bueno, esto es más o menos por donde me quiero ir, o es lo que te ha cultivado y te ha nutrido para hacer. Ok, hay varias cosas, yo creo que también tiene que ver mucho películas, directores, artistas, también autores o libros, uno de los libros que a mí más me gustó es un libro que se llama Simple, ahorita no me acuerdo mucho del autor, pero se trata de cómo es la cabeza de un niño con discapacidad, como si él tuviera ocho años, pero ya es un adulto, entonces meterte en esa psicología de personaje es una cosa increíble, o sea, es una cosa que no te imaginas que puede suceder. Otro libro sobre eso es también, un amigo me lo regaló, de hecho, aquí en una librería en esta misma calle, que se llama La Rabdomante, es una traducción del francés, que también es un libro que tiene inglés, español, francés, y vienen muchísimos textos que hablan de muchas cosas, también de que igual políticas, familiares, amor, tristeza, deseo, todo, todas esas cosas, puede ser, pues no sé, también una vez leí el libro del psicoanalista y también me gustó mucho como ese misterio y como que dejar pistos y muchísimas cosas, yo creo que de pintores me gusta mucho Wasili Kandinsky, es arte impresionista, para mí la paleta de colores que usa es increíble, tiene como fondos que hace parecer que el entorno es un sueño, son como colores azules, morados, y ocupa colores cálidos como para luces de la calle o de las casas, que a mí eso me, no, a mí me encanta, me súper, súper, súper encanta, yo admirlo, también me gusta muchísimo como pintor, como muralista, yo admiro rotundamente a Felipe y a una chica de Ciudad de México que se llama Maldita Carmen, ella hace intervenciones en el espacio, así en la calle de como latas o como goteros de tinta o así, que tienen frases de cómo se siente y son unas cosas enormes, o sea, del tamaño de la pared, y solo es uno, o sea, es así un mural o un póster gigante y digo, guau, o sea, tiene un desarrollo pues muy grande, ¿no? En la actuación, así como, a mí me gusta muchísimo M. Stone, la verdad, me gusta bastante M. Stone, que es ya una súper pro, ¿verdad? Y así como de otros amigos que también actúan, pues me gusta mucho la actuación de un amigo que se llama Andrés Estrada, él es actor en Ciudad de México, ahorita está viviendo en Monterrey, tiene varios proyectos que la verdad me fascinaron, él hace como terror, suspenso, este, aventuras y guau, ese tipo de cortometrajes verlos o de mediometrajes, largometrajes, están increíbles, o sea, te dan, te provocan muchísimas cosas, entonces, pues yo me quedo con esos, yo creo que me falta un libro, pero, bueno, Amador Peña Chávez también me gusta muchísimo, que ya lo había mencionado, porque tiene muchísima poesía, pero yo creo que me está faltando alguno, déjame, déjame me acuerdo, porque ahorita pensé en uno y ya, ya se me fue la onda. No, no me voy a acordar. Ah, se llama Historias de Amor, no, Historias de Amor de la Historia de Francia, así se llama, Historias de Amor de la Historia de Francia, también es una traducción entre español, entre francés, español y latín, entonces tiene como fragmentos de cartas que se mandaban, este, los reyes y las reinas, en toda esa época de monarquía y así, que se escribían en latín, entonces viene como toda la traducción y el desarrollo y la manera de estructurar ese tipo de literatura, a mí me encanta, porque parece que no tiene sentido, pero sí lo tiene, o sea, en realidad sí tiene el trasfondo y te explican toda la historia, entonces esos libros para mí me marcaron muchísimo y me encantan y de ahí me inspiro. Demasiada respuesta. Sí, es un montón, pero está padre, porque, o sea, ves todos los ámbitos en los que tú te desarrollas y cómo hay tanta inspiración en cualquier lugar. ¿Tú crees que cualquier cosa que se nos presenta en la vida puede transformarse a arte? ¿O para ti específicamente solo te inspira ciertas cosas? Ok, hay un productor de cine de Ciudad de México que hizo una movie que se llama Esto no es Berlín, la pueden ir a ver, es una historia de como los años 70's, empieza todo este boom de temas como, no sé, que salían los gays y la matanza del 68 y era como esta expresión de los artistas que le estaban copiando a los europeos porque se estaba viniendo como que todas esas influencias europeas para acá y tiene una frase que está muy explícita, pero lo voy a decir y dice una chica peleándose con otro chico, enojada, dice, es que tú no entiendes, aquí todo es arte, de que mi alma, tu silla, mis meados, todo son arte, yo me reí mucho en esa parte porque yo decía, es que cómo es posible que pueda decir eso, o sea, claro que no, pero luego en ese movie te enseñan una escena de un barco de papel que está dentro de como un laguito, es una exposición en la naturaleza, solamente está ahí y esa es la obra de ese chico que es una súper eminencia en esa época y todos lo están criticando y luego dice, es que el problema no es ver esa obra, lo que te quiere decir esta obra es que las flores que se encuentran ahí y el barco que se encuentra ahí en esa posición, arriba del agua, justo como lo estás viendo en este segundo, el día de mañana ya no va a estar ahí y en 10 minutos ya no va a estar ahí, entonces en realidad todo es arte, todas las cosas que están y ya no pueden estar ahí en momentos siguientes como una mirada, como la última respiración de alguien, cuando ya va a partir, quizá cuando rozas la mano con alguien que dura un segundo o así, o no sé, experiencias increíbles, viajar en carretera una hora que ya no vuelves a ir en esa carretera hasta tiempo después, eso es arte y eso más que ser arte es inspiración sí, claro, es inspiración para poder crear arte exactamente, entonces sí, todas las cosas son arte porque cualquier cosa te puede inspirar hasta desde lo más banal o lo más random hasta lo más simple o básico que dices es muy cotidiano, cómo va a ser arte y alguien puede fijar sus ojos ahí claro que sí, de hecho voy a recomendar a un youtuber que se llama Adrián García Villarán este señor tiene programas en Youtube y es crítico de arte y todo y él creó una palabra nueva para todas estas cosas que dices, es que no puede ser arte es que cómo, de que no sé, esa mochila ahí de que puede ser arte y dice, es amparte, es cuando, es arte contemporáneo de que nulo, pero que alguien lo puede ver subjetivamente como arte, ¿no? de que, ah, yo puedo ver como arte, de que esta cosa aquí, mira, esto que está aquí eso es arte porque ya no está y cosas así, ¿no? entonces también es súper recomendado que vayan a García Villarán está muy chido a mí me ha pasado, por ejemplo, que veo gente caminando una vez, me acuerdo mucho, mucho de esa señora yo trabajaba en un salón de belleza y pasó una señora con sus canas, o sea, todo su cabello cubierto de canas y yo dije, qué hermoso y súper bien peinado y ella toda vestida de blanco y la vi y yo tenía un proyecto y tenía que escribir poemas y fue una inspiración y te lo juro que la vi tres segundos en lo que pasó por el salón y fue mi poema y fue de que el mejor de los que escribí en esa materia o sea, mi maestro me dijo, wow y el poema ni siquiera tiene nada que ver con lo que yo quería decir de la señora es totalmente diferente claro pero ella fue quien me motivó a hacerlo, ¿sabes? o sea, ella fue mi inspiración entonces yo sí creo que puedas encontrar arte en cualquier cosa claro y qué chido que tú también y sí lo esperaba porque pues tienes un montón de cosas que haces y por hacer que dudaba mucho que me dijeras no, solamente el arte puede ser estudiarlo yo creo que todas las cosas ay, perdón yo creo que todas las cosas tienen esencia en particular así como tú dices ah, es que este poema de que me inspiró esa señora y no terminó siendo lo que quería decir pero tú sabes la esencia de dónde viene todo eso claro que todos los poemas que he escrito o las cosas que actúo todo eso tiene todavía una profundidad mayor que es absolutamente mía y tú dices eso nada más es de que bajo mi propio entendimiento y mi inspiración y mi puño y mi letra, ¿no? de lo que tienes que hacer y luego lo muestras y de que ve lo que escribí y todos ¿de qué hago? como, bueno entonces tienen que verlo otra vez de tus ojos, ¿no? y bueno, además de todo esto que hemos estado platicando de qué es arte qué has hecho y así ¿tú en sí que has estudiado o cómo te has cultivado para llegar hasta donde estás ahorita? ok, pues sí sí he tomado varios talleres sí he tomado cursos estuve en varios grupos como ya te decía así de que pues estuve desagradándome en grupos musicales estuve muy allegada con el teatro tuve un primer libro todo esto yo creo que más que nada fue como la formación pues dentro de lo que estaba las materias que me daban y pues es que las ganas o sea, sí te digo así abiertamente que sí eran las ganas de tocar puertas de que me dijeran te invito o de que puedo estar o esto entonces claro que sí tengo estudios o sea, súper sí pero al final aunque tengas un papelito sí y no lo sepas o sea, puedes tener toda la teoría del mundo pero si no tienes la práctica o sea, el desarrollo que neta es así como más empírico ¿cómo le haces? o sea, sí puedes tener los mayores estudios y todo y claro, que son necesarios por eso estoy estudiando pues esa carrera, ¿no? pero sí, yo creo que todo ha sido como que bajo mi propia experiencia y tocar puertas y pues las oportunidades que me ha brindado la gente que cree en mí que para mí eso es sumamente importante cuando alguien cree en ti no la puedes decepcionar o sea es algo superior, ¿no? cuando alguien dice no lo dejes hacer creo en ti está increíble comentarios positivos y todo eso dices necesito más necesito más exactamente entonces pues sí el estudio el estudio de todas estas cosas sí es la calle tal cual ajá el tocar puertas sí, mis estudios ir conociendo abrirte conectando con gente claro que sí qué chido yo siempre digo qué chido pues qué padre y pues dónde te ves a lo mejor en un futuro yo sé que tú eres una persona muy cambiante ¿no? o sea que que nunca te viste este llegar hasta todo lo que has hecho ahorita y a lo mejor y a lo mejor puede ser difícil pero como me dijiste antes ya tienes un plan un poquito más estructurado sí, por supuesto y pues hacia dónde vas bueno pues primero que nada yo creo que sí me veo escritora o sea sí me sí me veo siendo escritora o sea profesionalmente escritora me veo siendo curadora de arte sí, sí me veo todavía con una empresa donde pueda distribuir arte donde pueda ser cazadora de talentos más que nada ¿no? de que como esto que te decía nadie va a llegar a descubrirte bueno yo quiero ser esa persona que sí puede descubrir personas o sea que sí puedo ser esa persona que vea obras de alguien más actuación de alguien más libros de alguien más y decir ¿sabes qué? yo pasé por lo mismo que tú vente a mí nadie me ayudó yo sí te voy a ayudar entonces yo me veo así como cazadora de talentos como gestión de proyectos y como escritora tal cual pues es totalmente lo que hace falta ¿no? y más aquí en Saltillo como decíamos de que los espacios y que con lo de Tula que cualquier espacio así aunque sea pequeño de una exposición la gente que de verdad lo quiere lo encuentras y lo buscas y pues qué padre que estés abriendo este tipo de lugares para que la gente pueda identificarse un poco y pues relajarse distraerse apreciar arte qué padre que estés escribiendo qué padre que has vendido tus poemarios que de ser 15 fueron 86 y que de ser 86 sean miles y millones y todo estoy muy contenta de que me hayas brindado pues tu presencia tu esencia que me hayas aportado tanto para esta entrevista que la verdad la corto porque ya llevo bastante tiempo no porque quiera pero pues sí estoy muy contenta de conocerte de que me hayas permitido estar bueno de que hayas venido aquí el día de hoy y tu disposición y todo y esperamos ver más contenido tuyo y más creaciones y pues sí o sea yo sí creo en ti y desde desde que te vi ahí y pues estoy segura que vas a llegar muy muy lejos porque es una persona que no se pone barreras y que si la tienes como quiera la aprovechas sea tu miedo como quiera es ya lo transformas a nervios después adrenalina y después pues eso que creas está llegando a más y más personas aunque sea poco a poco pero pues no sabes hasta dónde hasta dónde puedas llegar y y qué padre pues muchas gracias muchísimas gracias a ti que me hiciste preguntas súper interesantes la verdad es que pues me encantó cómo se desarrolló la entrevista creo que también eres muy profesional en hacer todo esto te deseo mucho éxito para tu proyecto y también para tu carrera y pues agradecer también al espacio de Casa Tiyawi que nos prestaron aquí y también pues a ti muchísimas gracias por invitarte por creer en mí y por hacerme las preguntas correctas tenía un montón pero literalmente tú las respondiste toda sola y si iba a sonar un poquito raro como re pero bueno muchísimas gracias vamos a ver si la cámara sigue grabando vamos a despedirnos adiós bye bye ¡Gracias!